En el último medio siglo, Ideal ha logrado, desde la independencia y la pluralidad, despertar conciencias y enseñarnos que el periodismo es una potente herramienta de cambio, con casi 20.000 ediciones desde el 11 de enero de 1973, cuando se publicó el primer cuadernillo interior dedicado a la provincia de Almería. Ideal ha estado en los capítulos más destacados de nuestra historia, lo comentaba antes David. David, siempre pendiente de la actualidad nacional, como la muerte de Franco, como la transición, las primeras elecciones democráticas, todo eso lo cubrió Ideal. Testigos de la actualidad de la provincia, el caso Almería, el despegue turístico y económico, las nuevas infraestructuras, el 2005, que fue tan importante dentro del diario Ideal, el crecimiento de la agricultura y el modelo Almería, el mármol, el turismo, los ascensos de nuestro equipo, como la Unión Deportiva de Almería, las reivindicaciones, y todo aquello donde Almería siempre desempeñara cualquier papel. Ahí ha estado siempre el diario Ideal. Pero, fijaros bien, lo más importante de un medio es su capital humano. Ese capital, que son las personas que están detrás de cada noticia, de cada foto o de cada artículo. Porque nada de lo que he contado hasta ahora habría sido posible sin la profesionalidad, el talento e implicación de periodistas de raza, de los que hoy tiene Ideal y de los que han pasado por el diario Ideal. Vosotros, muchos de ellos estuviendo aquí, habéis guiado el periodismo por el día a día de Almería, dando voz a grandes historias, pero también a quienes no podían alzar esa voz ante la injusticia. Sois un auténtico ejemplo a seguir por la nueva generación de periodistas que encuentran en vosotros un referente por haber dado lo mejor que tenía en circunstancias mucho más complicadas de las que hoy tienen los periodistas actuales. Por eso os doy mi más sincera enhorabuena.